La manera de hacer es ser La Otse Buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de donde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es Y te doy la bienvenida a una nueva edición de Navidad de Dragon Podcast Hoy es martes 22 de diciembre de 2020 Y a lo mejor en este preciso momento somos ricos Chicos, ya sabéis, si habéis comprado la lotería de Navidad Al menos aquí en España, para los que nos veis fuera, a lo mejor no Pues aquí en España, tal día como hoy, ahora mismo, en este mismo momento Se está haciendo el sorteo de Navidad Y a lo mejor, pues oye, somos ricos, chicos, somos ricos Quién sabe, quién sabe En fin, hoy es un día donde la ilusión se suele multiplicar Al menos durante un rato a la mañana Yo y mi pareja, o mi pareja y yo El burro delante para que no se espante Pues solemos levantarnos con la ilusión de Pues eso, de Dios, hoy este año sí que tengo la espinita De a ver si nos toca o no nos toca, tal cual Yo he de decir que ya por el hecho de tener a la pareja que tengo Ya considero que me ha tocado la lotería Así que fantástico Y bueno, estamos aquí para hablar de Navidad Para repartir regalos, para todo este tipo de cosas Y qué mejor regalo que, chicos, un viaje mágico Otro maravilloso cuento de Navidad Que, bueno, vamos a ponernos aquí Vamos a prepararnos para nuestro cuento de Navidad Aquí con nuestro gorrito navideño A lo Santa Claus Bueno, pues hoy tenemos un cuento que se llama Ainoya, mi lucha diaria Y es un cuento del maestro Roland Madrid Para los que no le conocéis Roland es uno de los profesores de la comunidad dragón Tiene un método llamado Final Budo Uy, qué mal me he puesto el gorrito este hoy, eh Tiene un método llamado Final Budo Que es muy chulo Dentro de la comunidad dragón Tenemos un curso de introducción Y luego él tiene su plataforma Supongo que Final Budo.com Si no me equivoco, Roland Corrígeme si me equivoco Donde podéis aprender directamente con él Y certificaros como profesores Y todo este tipo de cosas Bueno, como siempre estoy haciendo Durante todos estos días de los especiales de Navidad Me gusta hablaros un poco de los maestros autores De cada uno de los cuentos Porque, como os digo siempre Estos cuentos no están escritos por escritores Sino por maestros de artes marciales Con lo cual, cada cuento lleva un poco De la enseñanza personal de cada uno Roland nació en Will, en Suiza En 1974 Curioso Que a pesar de haber nacido en Suiza Se apellide Madrid Y viva Murcia Pero así es la cosa Empezó a practicar karate a los 10 años Acompañado de su padre Y con él aprendió a tener un objetivo en la vida El valor de la constancia Y el sentido del esfuerzo Al alcanzar su cinturón negro Empezó a investigar otras artes marciales Como el judo, el kickboxing Y las artes marciales filipinas Cada uno de los pasos dados Fue determinante para crecer En este mundo apasionante Y lleno de sabiduría En 1996 Decidió crear su propia escuela Que se llama Budomurcia Y tenía la intención De compartir sus conocimientos Y seguir progresando En los valores fundamentales Que él considera para la vida Y el deporte Además continuó compitiendo En diferentes estilos Y estudiando con grandes maestros De otros sistemas Como por ejemplo Muay Thai Brazilian Jiu Jitsu Lucha Sambo Jikun Do Casey Fighting Method Silla Defensa personal Defensa policial Y un largo etc En 2009 Decidió emprender su propio camino Desarrollando un método de enseñanza Que sirviera como vehículo De crecimiento personal Conocimiento de sí mismo Y encuentro del camino en la vida Y así fundó el método de defensa Que él llama Final Voodoo and Defense Method Con el ideario siguiente Un guerrero Nunca encuentra el final Y siempre debe seguir creciendo En conocimientos Y aplicarlos en su vida Me parece un ideario muy grande Final Voodoo Se sostiene sobre unos pilares Que aportan al estudiante Conocimiento y seguridad Pues es un método de defensa Fresco, nuevo y moderno Que despierta la curiosidad Por el descubrimiento La investigación personal Y el entrenamiento funcional En cada una de las áreas Que se desarrollan Actualmente se dedica A la formación en Final Voodoo MMA and Defense Method Para estudiantes y profesionales En la sede central de Murcia Así como al desarrollo De sus diferentes módulos Final Grappling Final Security Final Weapons Y Final Cross Toda una trayectoria Súper, súper interesante Y de hecho Ya os digo Que el método El sistema Es muy bonito Y muy interesante A mí Es uno de los cursos Que más me gustan Dentro de la comunidad Dragon Creo que lo he dicho alguna vez De hecho Cuando fue la cuarentena Y estuve haciendo algunos cursos En directo Dentro de la plataforma Fue uno de los El suyo Fue uno de los que De los que quise promover Y nada chicos Pues desde aquí Os animo A que os metáis Le echéis un vistacito Y si os gusta Pues nada Pues Aprender con el maestro Roland Vamos con nuestro cuento De hoy Ainoya Mi lucha diaria Si te preguntas Que es lo que nos motiva Nos hace sentir bien Nos traslada a otro lugar Y nos hace soñar La respuesta No deja A dudas Es La ilusión Es cuando por fin Hemos encontrado La clave para conseguir Aquello que nos gusta Para alcanzar nuestras metas Y para encontrar Nuestros objetivos Para luchar Cada día Necesitamos estar ilusionados Y saber lo que queremos Tener un plan Para conseguirlo Y no dejar de pensar En ello Esa ilusión Es la que nos mantiene alerta Y nos ayuda a conseguir Nuestro sueño Es lo que nos ayuda A tener un proyecto Todo el mundo Necesita sentirse Ilusionado con algo Y para eso Ha de tener un estímulo Y una motivación Y siempre Hay una fuerza interior Capaz de mover a cualquiera La imaginación es esencial Así como el estudio El aprendizaje Y las actividades Que nos hacen sentir bien La ilusión Va muy ligada Al comportamiento De cada persona Y a la actitud Que mostramos Para afrontar cada reto Para un artista marcial Es importante tener ilusión Por aprender Mejorar Y encontrar un nuevo desafío Para ello Hay que desarrollar Cierta creatividad Tener nuevas ideas Y proyectarlas Con nuestras acciones Esta es la magia De la vida Compartir nuestras experiencias Y encontrar las herramientas Necesarias Para desarrollarlas Con ilusión Esto al final Nos contagia Y nos hace Ser más felices Y al final El objetivo De la vida Es ser felices La ilusión Es una herramienta Increíble Porque te ayuda A desarrollar Tus objetivos A organizar Tu propio mundo interior A creer Que es posible Conseguir tus metas Esto es algo Que con el paso del tiempo Algunas personas Dejan de lado Porque piensan Que hay asuntos Mucho más importantes Que luchar por los sueños O tratar de conseguir Que se cumplan Sus objetivos Una cosa Es estar ilusionado Con algo Tener una fantasía Y otra muy diferente Es mantener Una ilusión firme Con sentido Un proyecto Que forme parte De tu vida Y que tendrás Que desarrollar Con esfuerzo Y mucho talento Por eso Las artes marciales Ayudan a desarrollar Nuestras habilidades A cualquier edad Un estudiante Necesita fomentar Su creatividad Y mantener Firme su propósito La ilusión Por recorrer cada día Debe formar Parte de nuestra vida Tener ilusión Y comprender La realidad de la vida Debe ir unido Al esfuerzo Y la lucha diaria De nosotros Depende Crear un mundo mejor Y construir Una existencia Más bella Y plena Pues como decía Arthur Koesler Nada es más triste Que la muerte De una ilusión Cuando hablamos De las artes marciales Debemos tener en cuenta Que hay una gran variedad De sistemas Pero existe un denominador Común para todos El crecimiento Personal Tratar de satisfacer Nuestras inquietudes Personales Deportivas O profesionales Para conseguir Esos objetivos Hay que tener ilusión Creer en lo que se hace Y creer que Con el esfuerzo diario Todo Es Posible Esta Es la historia De una niña apasionada Dulce Con muchas inquietudes Y grandes ilusiones Y capaz de encontrar Una nueva aventura Sus sueños Y las intranquilidades Para encontrar su felicidad Forman parte De este cuento Maravilloso Que se desarrolla Con su gran maestro Su padre Con el que Solía Dialogar así Papá ¿Qué significa Tener ilusión? Significa Verte cada día No entiendo ¿Cómo puedo saber Lo que me gusta? Primero Debes saber Quién eres No entiendo ¿Qué te gustaría Que fuera de mayor? Quiero Que seas feliz No entiendo Papá ¿Cómo puedo ser Como tú? Hija Tú Eres Única No entiendo ¿Cómo supiste tú Lo que querías ser? Encontré mi camino No entiendo ¿Cómo puedo ser Mejor en la vida? Ya estás En el camino No entiendo ¿Cómo puedo ayudar A los demás? Para eso Debes formarte Pero no entiendo Papá ¿Te sientes Orgulloso de mí? Yo Sé quién eres Y esa Es mi felicidad No entiendo ¿Crees que seré Una gran mujer? Eres Una mujer Asombrosa Ahora lo entiendo Quizás No puedas ser La primera en todo La más rápida La más fuerte Pero eso No es lo importante Respondió el padre Ainhoia Ainhoia Preguntó con impaciencia Entonces ¿Qué es lo importante Papá? Lo importante En la vida Es que tú Encuentres Lo que te hace Única Y desarrolles Aquello que te hace Ser tan especial Mi amor Ainhoia Era una niña Inteligente En ocasiones Indecisa Pero siempre Alegre y feliz Era capaz De crear A su alrededor Un mundo lleno De ilusión Bueno Como cualquier niña De su edad Su imaginación No tenía límites Su mente Viajaba por mundos A los que solo Ella era capaz De llegar Sus sueños Y las historias Que su padre Le contaba Ayudaban a la niña A comprender Sus necesidades Y mantener Cierta curiosidad Por encontrar Un objetivo Como de costumbre Trataba de hallar Respuestas A sus inquietudes Y le gustaba Analizarlas Con su padre Prestad mucha atención Porque un día Pasó algo Que cambió El rumbo De su vida Descubrió El verdadero significado De su existencia Y con mucha ilusión Empezó su viaje interior Para convertirse En una gran Mujer En un lugar desconocido Había una aldea Pequeñita Rodeada de una gran Vegetación Y grandes llanuras Donde a lo lejos Se podía ver Una casita rodeada De grandes montañas En ella Vivía un gran guerrero Al que todos conocían Por sus épicas hazañas Sus combates Eran nombrados Por todos los luchadores Era admirado Y respetado Incluso por aquellos Que no le conocían Con apariencia alegre Y simpática Pero con una gran Personalidad Su seguridad Estaba acompañada De ciertas inquietudes Intelectuales Y su comportamiento Era muy correcto Este guerrero Había sido encontrado En el bosque Por una familia De samuráis Con apenas unos meses De edad Y envuelto En una cesta de mimbre Con mantas Y ropa de abrigo Junto a él Se encontraba Una nota Que decía Descubre tu camino Criado entre grandes guerreros Y acogido por una gran familia Desde muy pequeño Había sido instruido Bajo el estricto código de honor Su destreza Para aprender Las técnicas marciales Era inigualable Y su conducta Era digna De un verdadero luchador En su familia Siempre lo habían tratado De forma especial Y él estaba muy agradecido Por las atenciones Y los conocimientos Que había recibido Entre sus cualidades Destacaba su actitud Y capacidad de persuasión Lo que le hacía apto Para ser un gran guerrero Aparentemente Era una persona Calmada y tranquila Dedicada al estudio La reflexión Y el análisis Incluso A veces Brindaba largo tiempo A la observación En estado de calma Pues de esta forma Visualizaba sus acciones Y ordenaba sus pensamientos Como buen maestro Que era Disfrutaba De unas habilidades Extraordinarias Y sus valores morales Eran sólidos Dar ejemplo Formaba parte De su práctica Y su palabra Era de gran valor Como ocurre Normalmente Con las personas de honor En cuanto a Inoya Practicaba técnicas guerreras Desde muy pequeñita Pues su maestro Le enseñaba este noble arte Durante los entrenamientos Su padre Encontraba la forma De explicarle La importancia De escoger bien su camino Para crear tu principio Debes tener un objetivo En la vida Conocer tu propósito Saber lo que quieres hacer Conocerte a ti misma Debes estar dispuesta Aprender Equivocarte Compartir Conocer la vida Y crecer como persona Todo principio Encuentra su final De la misma forma Que todo final Tiene un principio Así definía su padre El aprendizaje De las artes marciales A través de su método Final Budo No era habitual Ver a una niña Realizar este tipo De prácticas E incluso en ocasiones Estaban mal vistas Por alguno de sus compañeros Sin embargo De esta forma El maestro Le transmitía El arte De la no violencia A través del estudio Y de las técnicas antiguas Con las cuales Muchos antes que ellos Se habían formado Un día Al terminar El entrenamiento Ainhoa le preguntó A su padre ¿Por qué entrenamos Nuestro cuerpo? Él la contestó Sonriendo En nuestro cuerpo Se encuentra Nuestra armadura Debemos prepararlo Para soportar Los retos Que se nos presenten Durante nuestra vida Ainhoa continuó ¿Por qué tenemos Que entrenar Nuestra mente Papá? A lo que el maestro Respondió Tu mente Ha de estar limpia Y debes tener Las ideas claras Debes escoger Bien las oportunidades Que la vida te ofrece Y para ello Tendrás que formarte Y estudiar Ainhoa no comprendía La relación Que podía tener El cuerpo Con la mente Y su padre Continúa explicándola El camino Se recorre mejor Con una buena preparación Tu formación Y el estudio Te ayudarán A comprender mejor Las cosas Solo así Encontrarás El camino Correcto Debes conocer Lo que te gusta Y para lo que tú Estás destinada Como de costumbre La niña prestaba Mucha atención A su padre Escuchaba delicadamente Sus historias Y al mismo tiempo Trataba de entenderlas Deja que te cuente Una historia De un niño pequeño Y apasionado Que nunca cesó En la búsqueda De su camino Dijo su padre Tenía 10 años Cuando empezó Su formación En el mundo De las artes marciales Ilusionado Y nervioso Al empezar Su primera clase Quedó asombrado Que al regresar A casa Dijo a sus padres Yo quiero ser Maestro De artes marciales Ellos sonriendo Le contestaron Claro que sí Mi amor Tú serás Lo que te propongas En la vida Con empeño Mucha constancia Y esfuerzo Aquel niño Recorrió distintas partes Del mundo Entrenando Aprendiendo Y compartiendo Sus conocimientos Se preparó Con prestigiosos maestros De los que aprendió Diferentes formas de lucha Hizo de su práctica Su medio de vida Y al final Encontró aquello Para lo que estaba destinado A Inoya Sin dejar de prestarle Atención a su padre No terminaba de comprender Bien lo que quería decir Con aquella historia Así que Le contestó No entiendo A lo que su padre Le respondió Esta es la historia De un niño Que se marcó unos objetivos Y se mantuvo firme En su propósito En la vida Debes luchar Por lo que quieres Sin importarte Los pasos Que debas seguir Tendrás que saltar Muchos obstáculos Hasta llegar a la meta Pero esa parte Es la que merece la pena No dejes que ningún obstáculo Te impida realizar Lo que te gusta Escucha tu corazón Y mantén Siempre la ilusión Por lo que haces Debes aprender A querer Correr Volar Superarte Y hasta explorar El universo Para eso También tendrás Que estar preparada Aquel día A Inoya llegó A la conclusión De que tener Un propósito En la vida Era algo maravilloso Siguió recapacitando Todo lo que su padre Le había contado Y continuó Con su búsqueda Disfrutando Cada momento No siempre hallaba La respuesta A lo que su maestro Le explicaba Pero sí entendía Que tenía que estar Preparada Y atenta A las oportunidades Que la vida Le prendara Con la ilusión Mantenemos Nuestro objetivo firme Si quieres conseguir algo Ve y hazlo Si quieres ser cariñoso Demuestra tu cariño Los obstáculos Están para saltarlos Tus sueños Están para cumplirlos La ilusión Es la llave Para conseguir Todo lo que quieras En tu camino Un día A Inoya llamó Muy emocionada A su padre Papá, papá He tenido un sueño Él le preguntó Con mucha curiosidad ¿Qué te ha pasado cariño? Cuéntame Con impaciencia La niña le respondió Me encontraba En medio de un bosque Sola Caminando Y sin rumbo fijo Estaba Como perdida Y no sabía Qué hacer Empecé a observar El lugar donde me encontraba Y a prestar atención A todo lo que me rodeaba En él Se hallaban Unas montañas Tan altas Que casi Se podía llegar al cielo Y los árboles Eran tan grandes Que parecía Que te abrazaban Solo con mirarlos Una sensación Muy extraña Me invadió Ese lugar Era tan bonito Se podía respirar Aire fresco Y estaba lleno De sendas Con increíbles travesías Al principio No sabía Dónde estaba Y sentía un poco De miedo Pues no entendía Por qué me encontraba allí Pero a medida Que continuaba andando Pude ver Como una luz Me indicaba Un camino estrecho Y fino Que se iluminaba De una forma Muy especial Y fue en ese instante Cuando me desperté Una sensación De satisfacción Y de bienestar Se apoderó de mí Y era como si mi corazón Se llenase de alegría Al despertar Me sentí muy bien Y me encontraba Llena de energía ¿Qué puede ser? Preguntó Inoya Muy sorprendida Su padre trató De dar respuesta A tal cuestión A veces Los sueños Reflejan algunas De nuestras inquietudes Y en otras ocasiones Son nuestras propias inquietudes Las que nos muestran Nuestros propios sueños Esos caminos Nos conduce Hacia la lucha diaria Y constante Para dar forma A nuestra vida Fue tu propia luz interior La que te iluminó El camino Sin darnos cuenta Se nos presentan En ocasiones en la vida Que nosotros mismos Provocamos El camino que escogemos Depende del momento Y de las circunstancias En las que nos encontramos Pero ¿Cómo puedo saber Si es el camino correcto? Replicó Inoya Eso solo depende de ti Respondió su padre Con cierta sonrisa Al final Todos los caminos Te llevan a una nueva experiencia Solo tú Debes escoger Y cuando no sea El camino correcto Tendrás que ser fuerte Y tener el coraje De rectificar Entonces Sabrás Si te has equivocado En tu decisión Afirmó su padre Debes tomar tus decisiones Y escuchar A tu corazón Inoya Se quedó pensando Y contestó Si el camino No es el adecuado Estaré perdiendo el tiempo ¿Verdad papá? Cada una de esas experiencias Es necesaria en la vida Seguro que aprenderás Algo importante Al explorar esos lugares Aprenderás a escoger Los caminos adecuados Eso Debe ser parte De tu formación La niña La niña se fue Pensando en su sueño Y al mismo tiempo Contenta y feliz Por la sensación Que le había producido Como de costumbre Inoya Practicaba a diario Las técnicas marciales No solo las usaba Como un vehículo De autodefensa Sino que intentaba Comprender la filosofía Que su maestro Le transmitía En cada entrenamiento Cada día Es especial Así se lo repetía Su padre Constantemente En su búsqueda personal Intentaba comprender Cada una de las lecciones Sus principios Y cómo aplicarlos A su vida A medida que se iba desarrollando Encontraba más preguntas Y cuanto más sabía Más se daba cuenta De que aún tenía Que aprender Mucho más Eso la desconcertaba No comprendía Cómo hallar El verdadero camino Porque no encontraba El final Con cada práctica Surgían nuevas inquietudes Sin pensarlo Puso una mirada fija En su maestro Y le dijo Papá ¿Cómo puedo encontrar La respuesta correcta? El maestro Le dijo sonriendo Cada acción Te llevará A un nuevo principio Inmediatamente Ainhoa respondió Eso quiere decir Que siempre estaré En el mismo sitio Así no encontraré El camino correcto No siempre tengo La respuesta adecuada Su padre añadió Cada día Aprendes algo nuevo Con cada acción Tienes una reacción Las leyes Naturales De la vida No se pueden alterar El camino Se encuentra En cada cosa Que hacemos Cada vez que haces algo Aprendes Y eso también Es parte del camino Cada vez que no haces nada También aprendes Y eso Además Forma parte Del proceso De aprendizaje No entiendo Respondía Ainhoa El maestro continuó La vida Es una constante evolución Y cada principio Te llevará a un final Que se convertirá En un principio En un círculo De aprendizaje continuo Ese es el camino Continuo Ainhoa terminó Sin comprender Lo que su padre le decía Y siguió con sus actividades Un día Durante los entrenamientos Ainhoa estaba practicando Con otros compañeros Cuando observó A un niño Que estaba sentado Y encogido Con las manos en la cabeza Muy pensativo Al verlo La niña se sorprendió Y le dijo ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? El niño se encontraba Cansado Y con aspecto De preocupación No sabía defenderse Tenía la sensación De recibir siempre Los golpes Sin saber qué hacer Y entonces Ainhoa reaccionó Y le animó Debes aprender A recibir los golpes Si te preparas Estarás alerta Y mejorarás Tu capacidad de reacción No importa Lo fuerte que te golpeen Sino lo fuerte Que seas Cuando te golpeen Debes preparar Tu cuerpo Y fortalecer Tu mente Ambos continuaron Con el entrenamiento Durante un largo tiempo Y al finalizar Ainhoa le preguntó ¿Ya te encuentras mejor? Y el chico le dijo Sí Ya me encuentro mejor Mucho mejor El maestro sabía Que en ocasiones Las acciones más sencillas Son las que más te aportan En tu camino Hacia el crecimiento Si quieres sentirte bien Debes contribuir A que los demás Se sientan mejor Solo es cuestión De esfuerzo y voluntad Una nueva sensación Inundó su corazón Se quedó Simplemente contemplando A su hija Y pensando No siempre somos conscientes De todo lo que tenemos Pero sí debemos saber Y estar agradecidos Por lo mucho que recibimos Con la práctica Y una buena filosofía Aprendes a fortalecer Tu cuerpo Y tu mente Las técnicas No solo te enseñan A neutralizar una agresión Sino que también te ayudan A desbloquear tus miedos Y a forjar tu carácter Con el tiempo Comprenderás Que el verdadero Camino marcial Se halla Cuando encuentras Tu equilibrio Y lo reflejas En tus acciones Pasaron unos días Unas semanas Unos meses El tiempo avanzaba Y cuando el maestro Se vino a dar cuenta La niña Se había convertido En toda una mujer Una gran mujer Que empezaba a caminar El sendero De su propia vida Con una gran capacidad Para vivir y disfrutar Su formación Había sido Su medio De aprendizaje De modo que Se convirtió En una gran maestra En el arte de la lucha Y su ilusión Por mejorar Hizo de su entrenamiento Su propia filosofía De vida Su camino Fue una gran escuela De superación Y de logros personales Un buen día Ainoya Miró a su padre A los ojos Y percibió Un destello especial Se dio cuenta De que había recorrido Un largo camino Y que de alguna forma Su maestro Siempre había estado allí Mostrándole una luz Una sonrisa Un nuevo conocimiento Un abrazo Y creándola Una nueva ilusión Así que pensó La ilusión Es el camino De la felicidad La felicidad Es un trayecto Y no un destino Ahora entiendo Lo que mi padre Me quiso explicar Con una mirada De orgullo El maestro Pregunta a su hija Ainoya ¿Has encontrado La ilusión? Sí, papá La ilusión Es el camino Que nos lleva Al descubrimiento A una nueva oportunidad A un nuevo viaje Y nos conduce Hacia la revelación Entiendo Dijo el maestro ¿Ya sabes lo que te gusta? He aprendido A conocerme A confiar A aceptar Mi propio destino A buscar mi verdad Y a compartir Con los demás Todo aquello Que me enseñaste Entiendo Replicó el padre ¿Encontraste Lo que querías ser? Sí, papá Mi camino consistía En encontrar la felicidad Aprendí a vivir A rectificar A pedir ayuda A empatizar A no juzgar A superar los obstáculos Y a estar agradecida Con las oportunidades Que tenemos Entiendo ¿Ya sabes quién eres? Sí, papá Tuve un gran maestro Aprendí a ser valiente Respetuosa Una buena compañera De viaje A ser humilde A tener coraje A afrontar la vida Con actitud Aprendí que la ilusión Mantiene viva La llama de la constancia Entiendo Dijo su padre ¿Cómo encontraste Tu camino? Seguí mi luz interior Aprendí a escoger A avanzar Y a retroceder A ganar Y a perder A sentir Y a llorar Entendí que la formación Es parte de nuestra vida Entiendo Hija mía ¿Cuál es el verdadero camino Para ser mejor en la vida? Preguntó su padre El verdadero camino Consiste en agradecimiento Lo que la vida nos da O nos quita Con la misma alegría Consiste en mantener Nuestra ilusión Sin perder el rumbo El secreto consiste En avanzar Sin dejar de luchar Incluso cuando la vida Nos golpea Tenemos que seguir avanzando En eso Consiste el crecimiento Entiendo Continúa su padre ¿Te has completado Como persona? Cada día Padre Como tú me enseñaste He luchado Con mis propios miedos Enfrentándome a ellos He tratado De aminorar Mi ego Y construir Un santuario Mejor en el que vivir Entiendo Dijo el maestro ¿Por fin encontraste Lo que te hace ser única? Sí padre Continúa el maestro Dime qué es lo que te hace ser única Es esa fuerza interior La que nos ilumina En cada momento La que está En cada una de las cosas Que hacemos La que hace que cada persona Sea única Y especial Esa es la verdad De cada uno La actitud De ser uno mismo En cada instante Lo que hace que tengamos La capacidad De realizar las cosas Y producir un cambio En nosotros Y en todos nuestros actos Ahora lo entiendo Me siento muy orgulloso De ti Afirmó su padre Una vez te dije Ten cuidado Por donde caminas Ahí no ya le respondió Ten cuidado tú Recuerda que yo sigo tus pasos La ilusión Es el primero De todos los pasos No La ilusión Es el primero De todos los placeres Lo dijo Voltaire No lo dije yo Ni lo dijo el padre Esta es la historia De un padre Y una niña Que construyeron su camino Con ilusión Con mucho esfuerzo Y siguiendo estos principios Primero Estudia Y fórmate En aquello que te guste Súper importante Segundo Consigue tus objetivos Y mantén firme Tu propósito Tercero Lucha por darle Forma a tu vida Y hazlo Desde el corazón Cuarto No permitas Que nadie Menosprecie Tu trabajo Quinto El esfuerzo Es tu entrenamiento Y el resultado Tu recompensa Sexto Haz de tu entrenamiento Una filosofía de vida Y séptimo Graba estas palabras En tu corazón Y siéntete Orgulloso De lo que haces La moraleja De este cuento Nos enseña Que para encontrar El verdadero camino Tenemos que estar preparados Y con una buena formación Es necesario Tener un buen guía Un maestro Un amigo Un padre Una madre Alguien que nos indique Que siempre hay Una luz en el camino Y que de alguna forma Esté ahí Cuando necesitemos Consultar nuestras inquietudes La ilusión por la vida Por aquello que nos gusta Y por todo Lo que hacemos Forma parte De ese proceso De crecimiento personal En este caso Las artes marciales Sirvieron de guía Para que un padre Y su hija Encontraran su verdad La aplicación La aplicación de la lucha Se refleja siempre Con actos de superación personal Con la formación Y la entrega Siguiendo unos valores Éticos y morales Un verdadero maestro Te muestra el camino Sin necesidad De usar la violencia Sus principios Deben ser un ejemplo Al igual Que sus acciones Cada uno de nosotros Debe encontrar Su verdadero yo Crear su personalidad Con unos valores Y construir su propio templo Para que sirva De ejemplo Para otros Podemos ayudar A nuestros hijos A que crezcan En un ambiente sano Limpio Con unas circunstancias Apropiadas Según la capacidad Y los medios De cada persona Pero también Es muy importante Que aprendan A seguir Sus instintos Que se equivoquen En el camino Que aprendan A rectificar Y a confirmar Sus inquietudes Que disfruten Con cada momento Y que entiendan Que deben ser Ejemplares Y consecuentes Con sus acciones La vida Está a nuestra disposición Para que cada uno De nosotros Aporte su granito De arena Y siga su proceso Natural Y evolutivo La clave De un buen método Consiste en el esfuerzo diario La constancia Es el secreto Del éxito Y con esto Chicos Terminamos Este cuento De hoy Espero que Os haya gustado Tal como A mi Me ha gustado Es un cuento Ha sido Bastante Extenso Y bueno Hoy Que es día De lotería Ciertamente Creo que esta historia Es una gran lotería Porque Bueno Tiene un montón De 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 aportaciones Para Para que desarrolléis O para que desarrollemos Yo también Me incluyo Que nunca Os rindáis Y que pase lo que pase Sigáis hacia adelante Siempre Con mucha ilusión Como siempre Me despido Mencionando A nuestros Patrocinadores Y por supuesto Dándoles las gracias Porque Señores patrocinadores Sin vosotros Esto no sería posible Y tú Si quieres convertirte En patrocinador Tienes varias opciones Te metes en Dragon.es Barra suscripciones Y ahí tienes Patrocinio de nivel bronce Plata Y oro Cada uno de ellos Tiene unas cositas más Pero bueno Te garantizo Que cada vez que me mandes Una noticia Te la voy a sacar En el programa Te la voy a sacar En la revista Vas a tener Tu espacio de publicidad Aquí En el podcast En la página web En todos lados Vale Tú me apoyas Tú me ayudas Y yo te ayudo Ese es el trato Y por supuesto Como apoyo Y como ayuda Pues mencionar A IPM Internacional Marcial Unión Del Maestro Martín García Gimnasio Buenquidoyo De Sijan Marín En Yuncos Toledo Antonio Delicado De la Mitosa Internacional Kosorriukempo Asociación Joaquín Valera De Jalmin Yohakido David Armendariz De Taz Academy Mario Padilla Con Maselfight.com Alberto Hidalgo Con sus dos canales Alberto Hidalgo Y Alberto Hidalgo Dragon de Oro Y Uventegs Plataforma número uno De gestión integral De torneos Ya sabes Si te ha gustado el programa Compártelo Con tus amigos Si no Compártelo Con tus enemigos Pero compártelo Porque estamos En época de Navidad Y compartir Es vivir Y ya sabes Tanto si te ha tocado La lotería Como si no Mañana estamos aquí A la misma hora En el mismo lugar Con más Y mejor Hasta mañana Guerreros ¡Gámbaru! ¡Gámbaru!